Es Bertini también, bueno, vamos a verlo. Qué momento tenso, todo, todo, todo. Esto está compactado, imagínense. Demasiado. Qué increíble. Una desesperación porque la levanten de algún lado, Amalia, te quiero, pero se notó mucho. No, estaba estriqueándole. A lo mejor le gusta, en serio. ¿Seguro? No, sí, bueno. Tampoco gorda, faltaba... Para mí es poco serio que haga esto un candidato a presidente. Lo tocaba mucho. Él no tuvo la culpa. No, 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 bueno, pero... Él fue una entrevista y ella meta a tocar. Él no lo podía creer. No, en serio. Pero el que le maneja la campaña me parece que dice los lugares. Y bueno, entonces acá mi ley fue cosificado también. Sí. Me está tocando. Fue incómodo, ¿eh? Para mí fue incómodo. No corresponde que una mina lo avasalle y lo toque. Porque si no, estará al revés. Pero fue un dedito. Que es un tipo que le dice, qué linda que estás, qué linda que estás. A ver, Maricita, ¿de qué es el cosito? La nota es incómoda y más teniendo en cuenta la confesión anterior de él. Es real. Teniendo en cuenta la confesión que tuvo ella. Ella, cuando abrió el primer programa, dijo en un determinado momento que ella había tenido una invitación de mi ley o un mensaje de mi ley. Como que le había tirado a los perros. Bueno, por eso. ¿Me entendés? Lo que hizo que mi ley saliera a decir cuál era el lugar que iba a ocupar Fátima, ¿no? O sea, había, no somos celosos, lo puso en un lugar espantoso. Salió con Menem además también. Sí. Sabe de presidente. Sí, sabe mucho. Le debe parecer medio parecido, me da la impresión. Sí. Aquel Menem por la patita. Porque era un personaje, vos imaginate que era el teléfono. ¿Saliste con Menem vos? No, no, no. Me quedé pensando en Fátima. Qué incómodo el momento que se armó, ¿eh? Y él también, tratando de ser respetuoso. Sí, no, él. Él estaba lleno. Él estaba lleno. Yuyito desubicado. Pero yo no pensé decir esto nunca jamás. Sí. Pensé que más que Carmen, interrumpidora, no había. Pero Yuyito no le dejó contestar una cosa. Ay, 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 ay. Bueno, a ver.